¿Por qué tan elegante, Homero? ¿Por qué tan elegante, Kakashi? Bueno, el día que estoy grabando esto, 8 de noviembre del 2020, el día de hoy, se hizo la presentación de la estatua de Eren Mikase Yarmin en Ita, Japón, el lugar de nacimiento de Hajime Izayama. Como estás viendo en pantalla, estas son las estatuas hechas en el lugar de nacimiento de nuestro mangaka favorito. Y acá es muy importante porque Hajime Izayama en varias entrevistas había mencionado que se inspiró en esas montañas que ves para crear las tres murallas. Esto como conmemoración hacia el mangaka, que también dijo unas palabras interesantes con respecto al manga y cuánto falta para finalizar. Él comentó que queda de 1 a 2% para terminar de contarnos la historia en manga. Esto claramente no es una ciencia exacta, como ya hemos platicado muchas veces. No es que vaya a terminar en el 138 o el 139. Puede referirse a los capítulos que llevan o al manuscrito donde él desarrolla la trama antes de dibujarla. El punto es que ya estamos a nada de finalizar y eso se siente. Bueno, teniendo esto y bueno, aquí todo el cosplay, comenzamos. Gracias por ver este video y se vienen cosas interesantes. Si bien el tema central fue la presentación de estas estatuas que ya te mostramos en el pueblo natal de Izayama, que como ya dijimos, fue una inspiración realmente importante para crear el mundo y universo de Attack on Titan. Pero lo que platicaremos el día de hoy será un poquito acerca de lo que dijo de que falta 1 o 2% para que termine la trama. He visto que muchos publican que quizás termine en el volumen 34. Bien, platicaremos un poco acerca de la publicación de Shingeki no Kyojin. Actualmente nos encontramos con 32 volúmenes publicados de manga. El volumen 33 finalizó con el capítulo 134 que se publicó justo hace unos días y que aún tengo que publicar otro análisis que ya estoy armando más en forma. Pero bueno, pero bueno, con el capítulo 134 se completaba el volumen 33 de Shingeki no Kyojin. Ahora, el volumen 34 de Shingeki no Kyojin, por lo que muchos están diciendo o sacando cuentas con las palabras de Izayama, sería el último, pero no parece ser de esa manera. Cuando un manga ya está por finalizar o ya quedan unos poquísimos capítulos que conforman un tomo, se anuncia como tomo final o algo similar. De momento no hemos tenido algún anuncio de que vaya a finalizar en el manga número 34, es decir, en el volumen 34. Pero lo más seguro es que queden unos 2, 3 o hasta 4 volúmenes más del manga de Hajime Izayama. Cuando habla acerca de porcentajes, se puede referir al porcentaje que llevamos publicado o se puede referir al porcentaje que él desarrolla junto con sus editores y dibujantes en privado. En este manuscrito, o este borrador, o lo que podría llamarse como donde Hajime Izayama plasma sus ideas antes de dibujarlas, acá es donde ya estaría a punto de finalizar el manuscrito de la historia. Ya que Hajime Izayama ya tiene claras las ideas de cómo va a finalizar el manga. Desde el 2018 ya sabemos la viñeta final, o sea, esta es la viñeta final y así va a finalizar Attack on Titan. Pero no es solo llegar ahí. Algo interesante de escuchar es tomar el caso de Avengers Endgame. Avengers Endgame e Infinity War fueron dos películas que conformaron el final de esta gran etapa del universo Marvel y tal. Bueno, los Russo Brothers, los encargados de dirigir estas dos películas, comentaron que su manera de estructurar las dos películas era comenzar por el final y poco a poco ir desarrollando lo demás. O sea, que el final esté listo no significa que las conexiones necesarias para llegar ahí necesariamente ya estén trazadas. Hajime Izayama aún tiene que desarrollar capítulo por capítulo, escena por escena, viñeta por viñeta, todo lo que quiere expresar. Por lo que no es un trabajo que se puede hacer en cuatro capítulos. Y sí, yo sé que muchos de ustedes piensan que yo personalmente no quiero que termine la serie porque me voy a quedar sin material para hacer videos. Pero pues la idea es finalizar Attack on Titan y luego ya comenzar a hablar de otras series. De verdad, todos los conocimientos que he adquirido de análisis y demás pues me han ayudado a ver otras series que he estado preparando. Pero ese no es el punto. A lo que quiero llegar es que quitando esa opinión personal de mí, yo creo que Hajime Izayama aún quiere dar varios mensajes con su final. O sea, un mensaje cuando Armin y Eren se derroten es emocionante a lo Code Geass, sí, pero ustedes ya lo pueden deducir. Que va a ser un final a lo Code Geass con Armin contra Eren. Entonces, Izayama no creo que quiera hacer eso o que quiera hacer algo ya visto. Aún hay varias cosas que se pueden hacer con el final de Attack on Titan. Y no es que sea largo o sea relleno, sino que el mensaje final, o sea, chicos, todos los mensajes, todo lo que hemos aprendido de Izayama, todo lo que hemos visto tiene que llevar a otro tipo de resolución, a un mensaje más grande. O sea, imagínense la clase de mensaje que va a dar Hajime Izayama al construir esta viñeta final. Por lo tanto, yo creo que sí quedaría en mínimo unos 12 capítulos de manga, más o menos. O sea, más o menos como 12, 10 capítulos de manga es lo que yo creo que va a durar 8 o 4. O sea, de 4 a 8 y 12, ya siendo a 3 volúmenes. Yo creo que es más o menos lo que le queda. Yo creo que abarcaría casi todo el 2021 y estaría finalizando a inicios del 2022. Por lo que Hajime Izayama, cuando termine el manuscrito, yo creo que tendríamos una noticia de Hajime Izayama. Anuncia que ha finalizado Attack on Titan. Y posteriormente el propio manga, por medio de la publicación mensual, nos iría haciendo saber que ya estamos en la recta final, 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 ahora sí de Attack on Titan. Ya que suele publicarse, por ejemplo, últimos capítulos o termina en tantas ediciones. Se suele avisar con bastante tiempo de, digamos, antelación en la revista donde se publica. El hecho de que Hajime Izayama responda amablemente en esas entrevistas, cuánto falta en porcentaje. Que de hecho no tiene mucho que dijo que quedaba 5%. O sea, no tiene mucho que queda 5%, pero también puede referirse a que ni él mismo ha finalizado tal cual la obra. Como ya explicamos, ya tiene el final, pero no ha llegado ahí. O sea, no han creado las conexiones necesarias para llegar ahí. O sea, sí se requiere cierto proceso. De hecho, es un proceso de planeación un poquito largo. Ya que como hemos revisado en nuestros análisis, no es únicamente dibujar por dibujar. Ya que cuando se dibuja, suele conectar con otros momentos del pasado o dibujos anteriores. Haciendo referencia a momentos del pasado que él mismo ha creado. Por lo que, digamos, que se pule. No es solo terminarlo y ya está. Sino de que cada capítulo se pule, como ya explicamos. Así que bueno, teniendo ya esta información y el vistazo a todo lo que ocurrió el día de hoy. 8 de noviembre, que fue importante para Tag on Titan. Tanto por la revelación de esta estatua preciosa. Que de verdad, apenas yo, de verdad, me dieron muchas ganas de ir a visitarla. O sea, fue como de que yo no soy de planear viajes y tal. Pero por primera vez siento muchísimas ganas de hacer un viaje. De ir ahí. Y sería interesante. De verdad, chicos. Aquellos que quieran ir o que quieran como que realmente tengan las posibilidades de hacerlo. Pero contáctenme, escríbanme. Voy a dejar por mi Twitter o por donde sea. Para ver si organizamos algo. Para ver si vamos el próximo año o algo así. Ya cuando pase todo esto, claramente. Pero pues estaría interesante formar una especie de grupo para ir a visitar esta estatua. Así que bueno, vamos a empezar a platicar. Y gracias por ver este video. Muy pronto otro análisis del manga. Así que espérenlo y muchas gracias.